Tío Ben, ¿tú eres Spider-Man en esta tierra? Él ya no es Spider-Man, solo es un Totem. Lo dejé, Peter. Renuncié. Te lo contaré todo. Fui mordido por una araña irradiada cuando acompañaba a mi sobrino en una exhibición científica. Y ese suceso me dotó de poderes arácnidos. Él quería que yo ganara dinero, pero yo sabía que podía hacerse algo mejor. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero luego que mi familia fuera asesinada por el Duende Verde, yo creía que esos poderes eran un buen regalo. Pero en realidad, eran una maldición. Una que me costó todo, así que tiré todo por la borda y jamás volví a mirar hacia atrás. Un día, un hombre llamado Zins aparece. Me dice que esa cosa Morun me va a matar al menos que me quede aquí abajo. Ni siquiera tuve que pensar en ello demasiado. Admítelo, este mundo está quemado hasta las cenizas debido a que renunciaste. Porque sucedió algo terrible y no había un Spider-Man para detenerlo. Si, mientras yo estaba escondido aquí abajo, un loco tomó de rehén al mundo con un rescate nuclear. Siempre me pregunto si yo podría haber hecho la diferencia, pero nunca lo sabré. Quizás podría haber detenido a Otto Octavius. Otto era un hombre extremadamente arrogante y además, un tonto. De todo lo que él sabía, terminó haciendo un error de cálculo. Todas sus demandas estaban siendo cumplidas, pero su dispositivo se fue antes de tiempo, condenándonos a todos nosotros. No, él nunca pudo. Ya chicos, dejen las distracciones. Jessica Drew sacrificó su teletransportador para enviarnos estos pergaminos. ¿Alguien de aquí los entiende? ¡Quítense! Voy a descifrarlo. Ana, escanea estos pergaminos. Busca en la base de datos cualquier idioma con estos símbolos. Espera, ¿todo este tiempo has tenido una computadora parlante? Así es, la construí con tecnología del 2099. ¿Y la has basado en Ana María Marconi? ¿Por qué no habría de hacerlo? Lo siento, doctor. No hay coincidencias. ¡Demonios! ¿De qué me estoy perdiendo? ¡Que no puedo ver! Espera, este Peter Parker del pasado jamás ha conocido a Ana. ¿Cómo podría? Hace algunos meses, hubo una crisis temporal en Horizon Labs. La implosión me llevó al año 2099. Spider-Man 2099 no estaba, así que decidí reemplazarlo. Y su hermano, Daniel O'Hara, me llevó a un laboratorio. Donde encontré una interfaz holográfica con red computacional. Conseguí la mejor tecnología para facilitar un viaje temporal. Y modifiqué la imagen del holograma por Ana. Luego decidí volver a casa, pero resulta que fui a otras dimensiones, encontrando a varios Spider-Man caídos. Así que supe que había alguien que estaba asesinando a las arañas. Decidí ir a otras tierras a rescatar a Spider-Man por Spider-Man. Hasta formar mi gran equipo. Vuelvo a preguntar, si este Peter Parker del pasado nunca ha conocido a Ana, ¿cómo podría? No, él es de más tarde en mi línea del tiempo. Entonces, eso solo me dice que Parker regresa al final. Y gana. Y yo... ¡Lo pierdo todo! ¡Ordeno que vayamos a Loom World! Lo siento, chico, pero yo no iré. ¡Te necesitamos! Un hombre más no va a ser la diferencia, ¿sabes? Especialmente yo. ¡No! En mi mundo, Ben Parker hace toda la diferencia. Todos los días. Cada momento de mi vida. Él era más que un tío. Más que un padre. Él era mi héroe. Y él era un mentiroso terrible. Tú mantienes el traje. Lo sabías. Al igual que él lo sabía. La única lección que él me enseñó. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ponte la máscara una vez más. Lucha de nuestro lado. ¡A mi lado! No. Un hombre con un gran poder sigue siendo aún solo un hombre. Y los hombres tienen los pies de barro. Se equivocan. Grandes errores a grandes costos. No. No puedo fallar de nuevo. Eres patético, viejo. Así que es eso. Tienes miedo a fracasar de nuevo. ¡Piensa! He perdido más veces de las que he ganado. Y cada maldita vez me he levantado. Eso es todo lo que importa. Si la victoria fuera fácil, sería trampa. Cada pelea que alguna vez ha valido la pena, se ha luchado contra la adversidad. Contra un enemigo llamado Invencible. Pero no existe tal cosa. Cada enemigo tiene una debilidad. Solo tienes que encontrarla. ¡Una! Solo tienes que ganar una vez. ¡Dilo! Una vez. Todos tenemos los pies de barro. Todos caemos. Pero en nosotros está el espíritu de levantarnos de nuevo. No es el poder de la araña que nos define. Sino la voluntad del hombre. Así que levántate. ¡Levántate, veterano! ¡Y lucha! Sí. El hombre que estaba antes de esa estúpida mordedura. Nunca lo habría hecho. Gracias, Peter. A ambos. Por recordarme quién soy. No puedo creerlo. Ya que todos estamos listos. Spider, amigos. ¡Vamos por ellos! ¡Vamos por ellos!